¿Qué me ha aportado el deporte? Soy lo que soy gracias al deporte. Me ha dado la oportunidad de viajar, me ha dado la oportunidad de conocer, ahora estamos en un mundo muy globalizado, pero me ha dado la oportunidad de saltar en los cinco continentes, de conocer distintas razas, distintas culturas, comer absolutamente de todo. Y bueno, pues, lo que os decía, ¿no? Creo que es importante que lo que más me ha aportado el deporte es lo que soy. ¿Y quién es Ramón Torralbo? Pues el 50% de la empresa. Es mi entrenador, es la persona que hace 26 años me cogió de la mano para cumplir mis sueños y es el día de hoy que esos sueños los hemos cumplido juntos. ¿Quiere explicar un poquito cómo funciono? Yo, que soy el pilar o la imagen de algo que hacemos entre muchas personas. Mi entrenador, como ya os he dicho, es mi 50%, es la persona que, bueno, que con 11 años me cogió de la mano y el que me ha enseñado todo. Mi psicóloga, otro pilar fundamental, que me ha enseñado todas esas herramientas que os digo que somos, que las llevamos dentro y las tenemos que proyectar. No podemos dudar a la hora de competir o no podemos dudar a la hora de exponer nuestro producto. No importa que haya un producto mejor o que haya satélites que te estén controlando tu producto. No, tienes que sacar tu producto de dentro. Tienes que exponer lo mejor de ti a la hora de sacar ese producto. Mi manager, mi representante, Julia, que está hoy aquí también con nosotros, que, bueno, pues ella es la que me quita todos los marronazos. Somos grandes amigas, como con todo mi grupo multidisciplinar y, bueno, también es la que me acompaña a muchísimas competiciones. Mi masajista, que llevo con él toda la vida. Yo soy fisioterapeuta, yo estoy en fisioterapia y, bueno, pues es un poco como el intrusismo, ¿no? Un masajista, pues yo sigo echando mano de mi masajista. Mi fisioterapeuta, que es el que me arregla cuando tengo pequeñas lesiones. Mi nutricionista, que es el que me enseñó a comer. Y mi preparador físico. Y esto es un poco, pues, mi equipo multidisciplinar. Y lo que os decía de los valores, el deporte es el forjador mayor de valores. El espíritu de sacrificio, la perseverancia, saber ganar y perder. El respeto por los rivales, fundamental. Creo que es fundamental que después de ganar la medalla olímpica, todas mis rivales viniesen a felicitarme, viniesen a darme un abrazo. Eso no se paga con dinero. La amistad, por lo que os decía, Marta me ha quedado como una de mis mejores amigas. La constancia y la determinación. Pues, bueno, yo creo que todos estos valores los puedo extrapolar a cualquier aspecto de mi vida. ¿Qué es para mí la exigencia personal? Pues aquí quiero contaros una cosa que cada vez que se la escucha a mi entrenador, a mí me choca mucho. Y es que siempre dice que yo no he sido su mejor deportista, que yo no he sido su mejor atleta, que ha tenido muchísimos deportistas mejores que yo. Pero que solo yo he sabido tener ese espíritu de sacrificio, esa perseverancia, esa forma de entregarme al trabajo, esa exigencia a la hora de llegar a conseguir pues lo que soy hoy en día, que es campeona olímpica. Y cuando pensé contestar a esta pregunta, que es para mí la exigencia personal, y es esto, es mi medalla olímpica y creo que la respuesta es rugby. ¡Gracias!